Te llevo por años y que de malo tienes El amor que te tengo no me lo quita nadie Por ti daré a mi vida si así fuera preciso Si estás aquí conmigo es porque Dios lo quiso Que digan lo que digan, que piensen lo que piensen Será tuya mi vida, aunque murmure la gente Yo no me enamoré de los años que tienes Fue de tu corazón y así soy muy feliz Pero que poco saben los que me conocen El amor tan bonito que vivo contigo Te quiero y tú me quieres y es más que suficiente Los años que yo tengo de más no me los cuentes Hay amor Y siguen mis salvajes Que digan lo que digan, que piensen lo que piensen Será tuya mi vida, aunque murmure la gente Yo no me enamoré de los años que tienes Fue de tu corazón y así soy muy feliz Pero que poco saben los que me conocen El amor tan bonito que vivo contigo Te quiero y tú me quieres y es más que suficiente Los años que yo tengo de más no me los cuentes Te quiero y tú me quieres y es más que suficiente Los años que yo tengo de más no me los cuentes Los años que yo tengo de más no me los cuentes Los años que yo tengo de más no me los cuentes Los años que yo tengo más no me los cuentes Los años que yo tengo que tener más no me los cuentes Y que intentar子